Acelero, consultiva departamental del Cauca. Tez Negra, Rigueña o Blanca, llegaron aproximadamente hace 450 años al departamento del Cauca, uno de los más diversos geográfica, social y culturalmente. Posee varios climas, desde el clima de Páramo de Valencia hasta el templado de la costa pacífica o del Valle del Patía. Cuenta con innumerables riquezas naturales y variedad de especies de flora y fauna. Asimismo, cuenta con una importante variedad étnica ya que conviven indígenas, negros y mestizos, que generan una gran diversidad de manifestaciones artísticas y culturales. El departamento del Cauca se extiende desde el profundo océano pacífico, a las playas, ríos y selvas donde habitan comunidades negras e indígenas. A la Baja Cordillera Occidental, donde viven los nazas, opaeses y campesinos minifundistas. Al Valle del Río Cauca, donde la colonial, Popayán, está rodeada de modernidad. Al Cañón del Patía, territorio de diversidad afrocolombiana. A la Intrinca Cordillera Central, con sus resguardos guambianos, llanaconas y nazas. Y luego, a la Bota Caucana, donde viven los ingas, en las vertientes de las selvas infinitas de la cuenca amazónica. La economía del Cauca está basada principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación forestal, la actividad pesquera y el comercio. La agricultura se ha desarrollado y tecnificado en el norte del departamento. Sus principales cultivos son la caña panelera, maíz tradicional, arroz, maíz tecnificado, plátano, fiqui, yuca, papa, cacao, maní y palma africana. En este recorrido llegamos al sur del departamento del Cauca, específicamente al municipio de Mercaderes. Allí habita Edilson Gómez, un quilichagüeño y líder social comunitario que hoy representa a las comunidades negras en la consultiva departamental del Cauca. Un hombre con carácter y mirada segura, el cual ha defendido sus ideales, los de la comunidad y los de su pueblo, ante diferentes entes territoriales. Edilson Gómez Balanta es una persona nacida en Santander de Quilichao, hijo de Mariana Balanta, Arcadio Gómez. Familias que desde luego tuvieron mucha incidencia en uno de los sectores afros del municipio de Santander, como es el corregimiento de San Antonio Vereda Taminango. De Santander me desplacé exactamente en 1984 hacia Mercaderes. Ya llevo un tiempo bastante interesante aquí en este municipio, que es de 22.000 habitantes y el 30% de su población es comunidad afro. Fui muy bien acogido gracias a Dios y a la forma de ser. Tengo mis estudios profesionales, soy contador público, padre de dos hijos, Karen Tatiana Gómez y Fuentes, soy estudiando medicina y de Diego Edilson Gómez. Están en el octavo semestre de Derecho. Dos nietos, comerciante de aquí del municipio de Mercaderes y ante todo líder social. Eso me permitió en el 2012-2015 convertirme en el alcalde de este hermoso municipio y del cual hoy la gente se acuerda porque fue una administración donde pudimos conseguir muchísimas cosas y específicamente podernos dedicar de lleno a esos sectores tan marginados, tan olvidados, como eran los corregimientos donde están las comunidades afros, como también otros corregimientos de comunidad mestiza y que también habían sido bastante marginados con respeto a la inversión pública. ¿Qué es lo bonito de ser líder social? Lo bonito de ser líder social es que uno siente la necesidad del otro y se esmera, se preocupa, se sacrifica por ayudar a buscar soluciones a aquellos problemas que tiene la gente que en cualquier momento necesita. A mí uno de los momentos cruciales es el haber llegado a ser alcalde de este pueblo cuando muchísima gente decía que no era fácil, pero en el ejercicio, en el ejercicio se pudo comprobar que la mayoría, las mayorías y específicamente los campesinos dieron el acompañamiento. Hicimos un trabajo muy interesante porque mi programa de gobierno llamó Sembrando Futuro. Allí hicimos un trabajo bastante interesante en el sector productivo con los campesinos y hoy, hablando de nueve años después, hoy la gente está cosechando de ese futuro que sembramos en ese tiempo. O sea, eso lo siento, lo vivo y me lo acuerdan constantemente, por eso es de las cosas más trascendentales que he podido tener en mi vida, haber podido aportar sustancialmente al mejor estar de las comunidades campesinas de este municipio. Soy reiterativo cuando pongo como ejemplo el haber sido alcalde. Cuando fui alcalde, las comunidades negras, las comunidades afro, eran comunidades que casi se utilizaban únicamente en momentos electorales y después eran muy mínimos lo que les llegaba. En mi administración establecí una oficina que se encargaba directamente de los asuntos de la comunidad negra de este municipio. Y de ahí en adelante comenzamos a hacer un trabajo de identificación de cada una de las diferentes problemáticas y trabajamos muy duro en la solución de muchos de esos problemas. Y así fue como comenzó a llegar el desarrollo a esas comunidades. No quiero decir con esto que los anteriores alcaldes no lo habían hecho. Habían ido, habían estado, habían invertido, pero no le habían dado la importancia que este sector necesitaba. Y eso me impulsó a seguir avanzando. Y la forma más práctica de poder seguir avanzando era estar en las consultivas departamental y hoy satisfactoriamente y gracias al acompañamiento de los diferentes consultivos del sur me eligieron como consultivo de alto nivel para hacer la representación en Bogotá. La época de la pandemia fue un tiempo bastante difícil, no solamente para nuestras comunidades, no para el país y para el mundo entero. Ese aislamiento conllevó a una cantidad de cosas. Aislamiento en desarrollo, aislamiento en educación, aislamiento general y total. Eso nos paralizó muchísimo. Eso no permitió que pudiésemos avanzar tal como de pronto lo teníamos previsto. Pero igual, pues no se puede desconocer que esfuerzos se hicieron desde los diferentes gobiernos municipales, departamentales y nacionales, para hacer de que esa dificultad se hiciese un poco menos compleja, porque fue un tiempo muy difícil, fue un tiempo muy difícil y hoy afortunadamente ya vamos avanzando. Mira, acabamos de venir de un intercambio, un intercambio que se hizo con los hermanos raizales de San Andrés Islas y sentarnos con personas mucho más adultas que nosotros, con mucho más conocimiento que nosotros de nuestra etnia, de nuestras culturas, de lo que han pasado, lo que hemos pasado. Eso prácticamente nos marca una sensación de empoderamiento y que nos deja un muy profundo conocimiento de por qué nosotros debemos unirnos, de por qué nosotros debemos querernos y de por qué nosotros desde luego tenemos que darnos las manos para seguir adelante. Nos cuentan la historia de San Andrés. San Andrés, propiedad únicamente de los raizales y con el tiempo, pues a los raizales los han echado a unos rinconcitos y ya son dueños de esas inmensas riquezas, personas que nunca en la vida han sabido, han conocido ni han sentido el dolor que esa gente sintió cuando llegó a esos sectores. Por lo tanto, eso nos llena de mucha emotividad y nos hace, nos obliga a que en conjunto podamos los hermanos raizales de San Andrés, los del Cauca y los de Colombia en general trabajar unidos para mejorestar de toda nuestra etnia. Palenque de la Torre es un predio que gracias a las luchas de la mesa departamental afro del departamento del Cauca, se logró conseguir un dinero para comprar unas fincas y entre las fincas compradas, pues fue esa finca La Torre, 1323 hectáreas. Ahí tenemos una experiencia de producción hermosísima, no ha sido fácil. Pero logramos tener un título colectivo para defensa del territorio, para poder unificar más a todas las familias de ese sector, hacen parte 582 familias y que desde luego hoy ese Palenque de Palenque la Torre por su organización, por su dedicación y por su buen funcionamiento estamos siendo reconocidos como una de las experiencias importantísimas a nivel del país y siendo nosotros organizados pues tenemos documentación al día, hemos sido ejecutores de diferentes proyectos con muy buenos resultados y la consultiva pues nos dio esa voz de confianza para en nombre de la consultiva para presentar el proyecto y ser los ejecutores del mismo. Es un proyecto muy interesante y desde aquí le hago esa invitación al Ministerio del Interior que ese fortalecimiento a estas organizaciones es importante seguirlo dando. Porque ese fortalecimiento lo que ayuda es a aprender a conocer más y a proponer soluciones para el mejor estar de todas y de cada una de nuestras comunidades. Ha sido un proyecto muy importante, muy importante y reitero, ojalá el Ministerio del Interior lo siga fortaleciendo. ¿Qué retos quedan para esta consultiva y las venideras? Mira, tenemos uno de los retos más grandes en la historia. Hoy con total alegría y con la esperanza abierta tenemos un gobernador negro por primera vez en la historia del departamento del Cauca con muy buenos resultados para muchos, no solamente para los negros, indígenas, campesinos. Desde luego pues tiene a sus contradictores y sus contradictores pues son aquellos que durante todo el tiempo han estado en el poder y lo que han hecho por nosotros, por las comunidades más necesitadas, pues ha sido lo mínimo. Y ese mismo proceso, ese mismo proceso nos ha dado la oportunidad de tener la vicepresidenta. La vicepresidenta nace de estos procesos. Ella ha hecho parte de nuestros procesos y nace de ese conocimiento, nace de ese trabajo, nace de esa lucha. Eso quiere decir que hemos avanzado mucho. ¿Y qué expectativas tenemos? Tenemos las mejores expectativas porque estamos donde necesitábamos estar. En el gobierno nacional, en el gobierno departamental y estamos en muchos de los gobiernos municipales para de esa misma forma poder acelerar más el desarrollo en cada una de nuestras comunidades. Como líder social y desde luego dependiendo de mi actividad, cuál es el ser comerciante. No de la actividad política, del ser comerciante que es el ejercicio que nos permite sostener a nuestras familias. Y desde luego continuar dando todo lo que pueda dar humanamente para luchar para el mejor estar de todas y de cada una de nuestras comunidades. Sí, el mensaje para aquellos niños jóvenes que hoy tienen esas ganas y a los que no tienen ganas que se puedan contagiar y luchar por el mejor estar de todos. Que nos demos las manos, que nos unamos, que nos unifiquemos en torno al desarrollo de cada uno de nuestros pueblos. Nosotros indistintamente de la raza, del credo, del color, de lo que sea. Tenemos un país multidiverso y que tenemos todas las riquezas que nosotros necesitamos para estar bien. Sencillamente, unidos tenemos que tratar de hacer las distribuciones para que todos podamos sentirnos bien. Y esto, esto lo pueden comenzar a organizar, son los niños y los jóvenes, porque desafortunadamente por los manejos que se le han dado a este país, hay muchas personas ya adultas que ya están viciadas y con ellos difícilmente las cosas podrán cambiar. Luego nos vamos, no muy lejos, a Mojarras Mercaderes, un lugar rodeado de mucha naturaleza donde habita José María Angulo Ibarra, administrador de empresas y líder social, quien nos cuenta cómo llega a la consultiva departamental de Cauca y la importancia de ser parte de este tipo de espacios de representación a nivel departamental y nacional como comunidad afro. Muchas gracias. Primero que todo, darle las gracias a Dios por tenernos con vida, a ustedes por venir a mi hogar a visitarme, a hacerme este importante reportaje. José María Angulo Ibarra es un miembro más de esta comunidad, líder nativo de Mercaderes y toda la vida he sido líder comunitario, he trabajado con las comunidades afro del sur del Cauca, soy administrador de empresas, fui concejal del municipio de Mercaderes por las comunidades afro y me he venido desempeñando en este medio durante casi la mayor parte de mi vida. José María Angulo es un líder comunitario, nacido aquí en el municipio de Mercaderes, exactamente la vereda Gana Plata, pertenezco al Consejo Comunitario Afro Nuevo Renacer de las veredas Gana Plata y el Caney, soy administrador de empresas, me he desempeñado en el municipio de Mercaderes como enlace municipal afro en este periodo de administración y además de eso fui concejal también del municipio de Mercaderes por las comunidades afro. Yo creo que eso uno lo lleva en la sangre, uno desde que nace, nace con esa vocación de servicio y cada día se va profundizando más hasta alcanzar las metas que uno se pone dentro de los liderazgos comunitarios como objetivos. Yo creo que muchos, muchos de esos momentos que usted menciona vivimos todos los seres humanos a diarios, pero pues de igual manera uno que me haya marcado pues prácticamente y que afortunadamente con el poder de Dios y el esfuerzo personal logré superarlo pues la pérdida de mi esposa, la madre de mis hijos y entonces pues eso fue un golpe duro pero de igual manera el mismo proceso social comunitario me ayudó a solventar y a superar esa situación difícil que tuve en mi vida. Claro, pues imagínese, yo quedé con una niña de año y medio, quedó mi última hija, el mayor tenía 14, pues fue algo que prácticamente marcó la vida para siempre y pues una mujer en la casa es lo máximo, por eso pues estamos todos dentro de los procesos luchando precisamente para resaltar el nombre y el trabajo de la mujer que pues de cierto modo nuestros ancestros pues nos enseñaron de que las mujeres sirvían era para la casa y para lavar la ropa y entonces nosotros dentro de todos estos procesos que estamos llevando adelante pues estamos tratando de disminuir esa situación. Nosotros tenemos dentro, en el sur del Cauca, tenemos la Corporación de Consejos Comunitarios, Corpo Afro, en la cual pues en sección de Asamblea General se dio la oportunidad pues de escoger la consultiva departamental en el periodo de gobierno del doctor Elie Campos de la Gobernación del Cauca y pues la comunidad quiso de que yo representara como consultivo departamental a la zona sur del Cauca, que fuera uno de los que representara porque pues prácticamente somos varios, pero por Mercaderes, el municipio de Mercaderes fui yo quien escogió las comunidades de Corpo Afro para que representara las comunidades afro del sur del Cauca. Pues yo creo que es una de las, después de las consultivas nacionales, yo creo que está la departamental que es donde las comunidades afro del sur del Cauca en su totalidad podemos llevar nuestras inquietudes y tratar de negociarlas porque pues prácticamente este es un espacio de negociación o de interlocución con el gobierno departamental y de allí trasciende pues al gobierno nacional. Es de suma importancia porque pues es la forma en que llegan las cosas de, las necesidades básicas de las comunidades a la distancia de gobierno. Bueno, pues fue un momento crítico pues para el mundo entero, pero de igual manera pues a través de la tecnología pues se logró implementar o conocer cosas que desconocíamos y logramos de cierta manera pues sostenernos. Sostenernos y creo que la consultiva sigue siendo una de las instancias más importantes del departamento para poder seguir en pos de mejorar la economía de nuestras comunidades, ya que pues si nos damos cuenta la pandemia pues fue una crisis mundial total en la cual pues nuestras economías se vieron bastante afectadas y a través de estos de estas instancias de tomas de decisiones es donde nosotros podemos tratar de mitigar un poco el impacto. A ver, pues el periodo, diría yo que el periodo de la consultiva del doctor Campo Elías Oscar Campos, perdón, del doctor Oscar Campos pues fue importantísimo porque la consultiva departamental pues es un espacio de consulta pero a la vez también es un espacio político nuestro de las comunidades afro en donde en ese periodo pudimos desde las consultivas orientar a nuestras comunidades para obtener el triunfo que tuvimos prácticamente en las elecciones en donde pudimos tener como gobernador un miembro de nuestras comunidades afro como es pues el doctor Elías Larraondo. Entonces yo creo que es importantísimo el periodo que estamos viviendo con el doctor Elías pero fue más importante el de Campos que fue en donde se nos abrió la puerta y se nos iluminó a los consultivos de que nosotros desde allí podíamos direccionar procesos políticos electorales y fue un éxito. No, pues muy importante, o sea yo creo que ese es uno de los métodos en los cuales nosotros podemos integrar el proceso de comunidades afro porque nosotros desconocíamos la parte de los hermanos afro raizales y se nos hablaba a nosotros otra cosa totalmente diferente a lo que nos hablaron ellos directamente frente a nosotros a nosotros se nos había dicho de que las comunidades raizales de San Andrés pues se creían una nación independiente que ellos no dependían de Colombia y al contrario lo que ellos nos manifiestan es de que pues querían este tipo de acercamientos con nosotros y hay cantidades de cosas según los diálogos que tuvimos la oportunidad de tener de los intercambios de saberes que pudimos en el poco tiempo que fuimos llevar a cabo quedó claro de que la problemática que tienen los raizales es idéntica a la que tenemos nosotros de que somos personas del mismo espacio, del mismo rol y que necesitamos de la misma gestión para poder sacar adelante nuestro proceso. Así como nos han desconocido a nosotros los gobiernos en el departamento del Cauca también a los raizales en San Andrés Islas están pasando por el mismo momento y en la misma lucha de la implementación de la ley 70 implementación y la implementación de la ley 70 más que todo porque pues el resto está allí todo adentro pero pues no se ha no se ha podido finicitar. Yo creo que uno sueña desde que esté vivo hasta el último segundo de que esté vivo yo quiero mirar el departamento del Cauca Colombia en general dirigido por nuestras comunidades afro sueño de que tengamos un nuevo gobernador afro sueño de que esa vicepresidencia afro que hoy tenemos pase a ser una presidencia de la república para mejorar de cierta manera nuestras comunidades afro que han sido bastante ignoradas por los gobiernos tradicionales. Entonces yo creo que uno de mis principales sueños es mirar de que los negros lleguemos a la toma del poder por varios años a como lo ha manejado la élite política del país. Nosotros también podemos gobernar. El proyecto que hoy se está ejecutando a través de Palenque la Torre fue un proyecto formulado por nosotros los consultivos del departamento del Cauca para el fortalecimiento de la consultiva e intercambio de saberes y que prácticamente lo que nosotros los consultivos miramos es de que esto nos daba un acercamiento de hermandad pues conociéndonos entre las regiones porque pues de todas maneras estamos juntos en la consultiva pero muchos consultivos no conocemos el pacífico, no conocemos la costa bueno y por eso quisimos hacer la visita a los hermanos Raizales a San Andrés precisamente para buscar la hermandad. Dentro de la consultiva escogimos, buscamos entre todos la organización que estuviera acta para presentar el proyecto y entonces entre todos dijimos que era el Palenque la Torre nuestra organización del sur del Cauca a la cual yo pertenezco soy vicepresidente de la misma y está constituida por tres consejos comunitarios del sector que es el Consejo Comunitario Nuevo Renacer de las veredas Ganaplata y Caney al cual yo pertenezco el Consejo Comunitario Mojarras y el Consejo Comunitario Corredor Panamericano del Pilón estos tres consejos nos unimos nos fusionamos para titular mil trescientas veintitrés hectáreas colectivas que obtuvimos a través de del Ministerio del Interior en su momento INCODER hoy Agencia Nacional de Tierras ¿Cómo hicimos? pues de cada consejo comunitario sacaron seis delegados de los tres para conformar dieciocho que forman parte de la Junta Directiva del Palenque la Torre de los mismos tres se sacaron veinticinco consejos comunitarios perdón, se sacaron veinticinco personas por consejo para conformar la Asamblea General que está conformada por dieciocho directivos más veinticinco delegados para conformar la Asamblea por consejo comunitario de esta forma está conformado el Palenque ya dije son mil trescientas veintitrés hectáreas las cuales más o menos el cincuenta por ciento se distribuyó a las familias de manera individual un veinticinco por ciento del predio está en en una zonificación en un plan ambiental que elaboramos y la cual pues están desde lógica para el cuidado pues de las áreas de bosque que más o menos es el veinticinco por ciento de la totalidad de la titulación colectiva que es una gran cantidad de bosque seco que tenemos nosotros en nuestro territorio y el otro veinticinco por ciento lo tenemos para la explotación la explotación colectiva dentro de la explotación colectiva tenemos organizaciones de base de nuestras comunidades que han presentado propuestas y no tienen en donde terreno en donde ejecutarlas pues allí por el tiempo que dure el periodo de la ejecución del proyecto pues ellos tendrán el espacio para hacerlo también tenemos en este momentico para el sostenimiento de la finca pues tenemos tenemos un mayordomo tenemos vaquero y tenemos trabajadores al día por contrato para la limpieza de la finca y tenemos dentro de lo colectivo pues estamos trabajando estamos trabajando con ganado con ganadería recibimos ganados a utilidades y pues con las utilidades cubrimos los gastos de la finca y los ahorros los vamos invirtiendo en el mismo ganado en este momentico pues nosotros ya tenemos un capital semilla por ahí de unas 90 95 reces también tenemos caballares bestias mulares y caballares para precisamente para el manejo del ganado en la finca la cual pues también manejamos más o menos unas 30 35 caballares 35 caballares esto pues como todo sabe nosotros cuando recibimos en el 2015 recibimos la finca y recibimos solo la casa y los potreros vacía ya de ahí en adelante dentro de la organización que conformamos entre los tres consejos comunitarios tuvimos la visión de poner a producir para mejorar la calidad de vida de cada uno de los propietarios que precisamente se me estaba olvidando dentro del censo DANE los dueños del Palenque la Torre somos 560 familias aproximadamente 560 familias de lógico todos no vamos a caber allí en esa sola finca pero pues de igual manera si forman parte del título colectivo el título colectivo pues como ya todos sabemos es algo que podemos sufructarlo pero nunca venderlo o arrendarlo o sembrar cultivos ilícitos dentro de él entonces hasta el momento hemos ido avanzando con mucha puntería nos ha ido bien y por eso quizás pues nos ganamos dentro de la consultiva departamental el espacio para ser los ejecutores del proyecto es importante hacer de que los niños lleguen al proceso los jóvenes jóvenes y jóvenes nace pero es mucho más importante que el gobierno nacional pueda direccionar la educación hacia una cultura propia que nosotros podamos tener un enfoque diferencial que nosotros conozcamos de nuestra cultura que nosotros conozcamos de nuestros alrededores antes de ir a conocer los de otros porque es que el sistema educativo del país no da para que nuestros procesos afroculturales puedan crecer de la mejor manera a ustedes muchas gracias y por aquí estaré siempre a la orden para cuando sea necesario mi proceso afro es lo máximo y lo llevo en el corazón muchas gracias ahora llegamos al bello municipio de Balboa ubicado al sur del departamento del Cauca bautizado en honor a Vasco Núñez de Balboa Balboa es llamada el balcón del Patía ya que está ubicado sobre la cordillera occidental de los Andes colombianos desde donde se puede apreciar la extensión del valle del Patía este municipio abre sus brazos para recibir también a todos aquellos que son catalogados como turistas de entrada que implica que los no residentes de nuestro país tengan una agradable estadía en el famoso Balcón de Patía y sí así nos recibió Giovanni Zapata líder social comunitario y estudiante de administración pública quien hoy nos habla de una de sus luchas para ser quien hoy es Giovanni Zapata es un líder comunitario formado en los procesos comunitarios en los procesos sociales estudiante de administración pública exconsejal del municipio de Balboa y actualmente consultivo departamental represento legalmente también a un consejo comunitario denominado Río Patía además de estudiante y líder social que otra ocupación o que otro ocio tiene Giovanni Zapata me dedico a la agricultura aquí en este hermoso municipio la verdad sí varios pero el resultado de todo ese proceso que nosotros hacemos se ve marcado hoy que tenemos la desde la desde la dirigencia tenemos la oportunidad de tener el primer gobernador afro del departamento ese es ese es un logro un salto muy muy importante que ha dado nuestra 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 organización yo soy producto de de un proceso de un proceso de más de 10 años que como lo dije en un inicio fui presidente de Junta de Acción Comunal miembro del Consejo Comunitario concejal del municipio y ahora las comunidades han tenido a bien que esté en la consultiva departamental afro ¿cuál es la importancia de estar en este tipo de instancias? es la interlocución y la concertación del gobierno departamental con nuestras comunidades ¿cierto? entonces nosotros somos como ese puente facilitador para llevar a cabo el desarrollo de las comunidades tocó que acudir a a los medios a los nuevos medios de comunicación a esas tecnologías el intercambio intercultural con el pueblo raizal de la isla de San Andrés y Providencia muy cómodo muy cómodo la verdad interactuando pues con personas de ese talante su origen ellos son de origen fueron colonizados por ingleses nosotros por españoles pero dejamos allá nuestros ancestros dejaron allá nuestra patria grande que es el África entonces fue como un intercambio de esa cultura y muy enriquecedor la verdad el reto más importante pienso que es conservar el legado que las personas que nos han antecedido nos han dejado y echar esta vaina adelante por ejemplo lo que está viviendo el país en cuanto al tema de comunidades afro es un momento histórico es un momento histórico está la vicepresidenta está nuestro gobernador nuestros representantes entonces el camino es llegar hacia allá y seguir impulsando el desarrollo de nuestras comunidades que estudien que se preparen que se formen y que se metan al tema de liderazgo para sacar adelante nuestras comunidades vámonos ahora para el centro del departamento y cómo no llegar hasta allí si se encuentra en la capital o allá más conocida como la ciudad blanca de Colombia por el color de las casas que 1537 es una de las ciudades más antiguas no solo de Colombia sino de América y esta tradición histórica permite ofrecerle a quienes la visitan un amplio abanico de atractivos turísticos hoy desde el parque Caldas Eugenia Valencia Lemus una persona alegre y orgullosa de sus orígenes quien además de ser consultiva departamental del Cauca es una mujer luchadora hecha apalante auxiliar de nos recibe con los brazos abiertos que aunque no es un municipio de nacimiento ha sido muy bien acogida finalizando este majestuoso recorrido llegamos al hermoso norte del Cauca una región que hace parte del pache geográfico del Cauca cuyos pobladores negros conservan sus tradiciones desde Puerto Tejada Cauca municipio fundado el 17 de septiembre de 1897 por el general Manuel Tejada Alicia Castillo Lasprilla líder y gestora cultural la cual tiene una escuela esgrima donde promueve que su cultura perdure a través de las nuevas generaciones Alicia una gran conocedora de la historia y cultura industrial nos cuenta las costumbres y creencias de su gente para así lograr reconocimiento alrededor del país y lograr que su cultura se propague más allá del municipio de Puerto Tejada y del departamento Bueno todos en el camino hemos tenido digamos esas hemos creído tener esas imposibilidades de llegar pues una de esas historias de vida es que soy una mujer que fui criada por mi mamá una madre que me levantó desde o sea desde me levantó siempre lavando planchando y que me formó y me formé en esa mujer me formé en esa profesional que también hago que se extienda y de todas esas tenacidades que tenía mi mamá a toda mi familia a mis hijas y a mis nietos y creo que esto también se da para todas las generaciones para todas mis generaciones la consultiva departamental es esa representación comunitaria del pueblo afro hago parte de esa consultiva departamental afro entonces son de de esas regiones del departamento del cauca del norte del cauca yo soy como otros compañeros hacemos parte de esta consultiva la consultiva departamental es esa representación donde llevamos a dar a conocer todas esas necesidades que hay en nuestros territorios y se la damos a conocer a nuestro gobierno departamental que en este caso ha sido nuestro nuestro gobernador Elías Larraondo se ha tenido una buena interlocución hemos pasado por momentos difíciles como fue el momento de pandemia que allí hubo como un como un freno a todas esta 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 dinámica de lo que se lo que es la consultiva departamental pero creo que ha sido una persona que ha escuchado y que en últimas en el caso nuestro que me muevo en el tema de la cultura es una persona que ha sido pertinente con toda esta gama cultural que tenemos en el norte del Cauca como es como son los violines como es la grima como son las jugas entonces él como persona de proceso ha estado muy interesado en el desarrollo de estas dinámicas culturales de cultura viva de nuestro departamento de nuestra subregión del norte del Cauca como líder como lideresa de de estos procesos hace se hace una convocatoria a nivel departamental y son muchas las organizaciones y los consejos comunitarios que participan en ella entonces para el tiempo que fui elegida pues sí se dio esa posibilidad de que se quisieran que yo estuviera en ese espacio y pude en ese tiempo llevar a cabo digamos esa relación con todos estos compañeros y compañeras de todas las de esas siete subregiones del departamento del Cauca y poder conformarnos en un equipo que que dio cuenta y de todas esas necesidades y que a través de 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 estas voces que somos las voces de los territorios allá esa representatividad pudiéramos que nos escucharan y y y crear digamos ese ese lazo ese lazo inmediato de quiénes somos y qué está pasando por acá en los territorios hay algo que que de aclarar es que como consultivos no nosotros no hacemos no 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 hacemos obras si solamente somos un órgano interlocutor con el gobierno departamental a digamos llegar a esta estancia se hizo todo lo concerniente en el registro el conocer cuáles eran sus digamos sus sus maestros los portadores los tradicionales los maestros tradicionales y portadores de la manifestación y de hecho que se pudo hacer esto aquí estamos en la en la academia de esgrima de machete y bordón del municipio de puerto tejada donde cuenta con dos maestros un maestro mayor el maestro director Elías Sandoval que en la actualidad se encuentra muy enfermo está el maestro Miguel Vicente Lourido que también hace parte digamos de esta de esta de esta tarea y esta responsabilidad como como personas del territorio en que otras personas en que nuestras generaciones presentes y futuras puedan llegar a conocer lo que ha significado y lo que significa para nosotros la esgrima de machete y de bordón no la verdad que ese tiempo de pandemia fue un tiempo de mucha quietud si no hubo esa dinámica ese movimiento digamos de de viajar de de llevar digamos esas 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 situaciones que teníamos acá en los territorios pero a la verdad que del departamento incidió también en la situación local en las situaciones locales y en esta y aquí en el caso del municipio fue atendido alguna de esas necesidades que que tuviesen los los las personas de que habitan en él bueno la invitación es que que para los niños para las niñas para los jóvenes haya una educación pertinente y desde la educación desde el conocimiento desde nuestras autonomías de 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 nuestro pueblo negro podamos forjar hombres y mujeres que que se cautiven por su territorio y además que puedan darse esa prosperidad que tanto necesitamos para ellos para ellas lo importante de este de este ejercicio es que la familia los el gobierno si podamos allanar esas necesidades que tienen nuestros la niñez que tienen nuestros jóvenes y crear oportunidades de vida para calidad y no solamente en la calidad en la calidad monetaria sino en esas calidades de vida de solidaridad de amor y podamos avanzar como como lo dicen estos 42 en estos 42 motivos que el Cauca pueda marcar un in en todo el mundo entero Cauca un departamento plurietnico y diverso que lucha día a día por el bienestar de sus comunidades hace leo consultiva departamental de Cauca un saludo y un saludo y y un saludo Gracias.